Música Votaron la rengota a tu papá y tu mamá Por haberte criado un canta solicitor De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú, lo digo yo Como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan como yo te quiero a ti Y quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Con el lindaje te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Con el lindaje te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Con el lindaje te han hecho para mí Me gustaron la pelota a tu papá y tu mamá Con lo lindaje te han hecho para mí Chicasito, tenías que ser en Nueva York Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Con todos los pueblos, tantos patas y tu mamá Con lo lindaje te han hecho para Con lo linda, con lo linda es que te ves Y en la forma en que caminas Estas patas ya te ven caminando correctas En sus patas son de igual tranquila Sabes que ser una pelota a tu papá y tu mamá Con lo lindaje te han hecho para mí Oye, tú sabes que eres bonita Y que eres un monomerco Y si tu papá y tu mamá Con lo linda, con lo linda es que te han hecho para mí Con lo linda, con lo linda es que te han hecho para mí Y ahora tienes un pueblo divino Y una verdad tan sabrosa Que la pasaron por encima de la vida Y le rompieron el lecho a la troca Con lo linda fue loca Con lo linda, con lo linda es que te han hecho para mí En el cuarto, ya que haces el baile Los hombres se ponen clave Y te quieren coronar Como la reina De la palabra de maizona Oye, a la vez que contigo La bola se lleva a la selta Con lo linda es que se ha hecho para mí Y no en el cuarto, ya que te han hecho para mí El llamado también que ha hecho para mí Y no en el cuarto, ya que me acompaña Tu papá y tu mamá, con los lindas que te han hecho para mí. Me dice el día que no la siente, el popo que te vendió. Te digo, ay, que dijo a tu mamá, señora, que va a picar del rejón roja la pelota. Tu papá y tu mamá, con los lindas que te han hecho para mí. Y es que tú eres tan dignita, a tu hermanita menor, tu padre es un cuadrangular, tu hermano es un favor, es media pesadilla. Te digo, ay, que dijo a tu papá y tu mamá, con los lindas que te han hecho para mí. Sí, señor, ahí, y botado la pelota bien duro. Sí, señor, estamos gozando. Seguien buscando la bola por ahí abajo, por ahí. Fuera del parque.